¡Cuse your character! Antes de arrancar este video les quiero decir ¿Puedo conseguir una movita? Me quedó demasiado grande ¡Wow! ¡Wow! En realidad se hizo así porque pensaba en el futuro ¡Claro! ¡Bienvenidos! Señores, una edición más El más original, este es el bloque más original de todos, seguramente dentro de poco van a empezar a copiar por el petal Cuando alguien hace algo bueno, está bueno que copien Chicos, Gordo Wars, seguramente se acuerdan de la última Cociname esta, ¿se acuerdan? Hicimos un disco ganado huevos revueltos y les quedaba así Y esa belleza es lo que vamos a tener hoy en competencia Pero eso no se para que hicimos un juego No importa, porque hoy tenemos a cuatro participantes El señor Loquillo que es el último gobernador del Gordo Wars en salada mamita querida Voy a estar yo, obviamente, por supuesto El señor Will Fernández que por primera vez por primera vez va a participar en un Gordo Wars Vamos a ver, Will hijo, esta es la mía yo voy a triunfar, así que por eso le trajimos a él Y el señor Nandios, que está de otro lado ¿Cómo jugamos hoy? Tenemos dado, tenemos cuatro participantes El mayor es el que empieza, el mayor es el que empieza o sea que el seis es el que empieza y el menor queda en último lugar por protocolo sanitario cada uno va a jugar solo en la mesa no vamos a hacer los cuatro en la misma mesa y después la magia, el señor Nandios va a cortar los cuatro, lo vamos a estar en la misma pantalla Voy a empezar yo a tirar el dado y atención, atención, recuerden seis empieza y el último, el uno, el último lugar va a marcar, a dar cátedra ¡Vamos! Agarrad ¿Verdad? cinco, dentro del segundo ¡Verdad! 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 Ahora vamos a querer dos segundos más ¡Dale! ¡Verdad! 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 ¡Cuatro! Bueno Quiere decir que el primero al hacer el Gordo Bars voy a ser yo El siguiente va a ser Will Fernández El tercero va a ser Loquillo Y el último va a ser Nuno ¿Cómo va a funcionar esto? Lo mismo, reglas claras Vamos a tener 10 minutos y un kilo de huevos revueltos con panceta, con manteca, con queso Una cosa hermosa Un kilo en 10 minutos El primero que come se congela a tiempo y eventualmente se busca el ganado ¿Sí? Chicos, arrancamos el Gordo Bars de esta edición Por favor, balanza, plato y arranca Tenemos nuestra paellera acá, nuestro disco alado con todo el huevo Hermoso, divino, perfecto Mirá lo que es esto Acá hay panceta, hay huevo Hermoso, hermoso, hermoso Y vamos a sacar el... Vamos a poner en cero ¿Está en cero? Genial ¿Un kilo? 909 909, faltan 100 gramos ¿Ahí? 999 Ahí, ahí, ahí está No ¡Eh, un kilo! ¡Nado! ¡Un kilo, señores! ¡Nado! ¡Nado! Un kilo de huevos revueltos, a su salud. Yo creo que puedo terminar. Es que en medio kilo ha sido un poco, mirad. ¿Cuánto le faltaba? 20 segundos. Ah, esperamos. Parece fácil, pero no es fácil. La panceta está ahí y termina siendo lo más fácil de tragar. El huevo. Mantirábamos esto antes de absolutamente todo. Siento que ya le gané a Adrián y todavía no me gané nada. Muchísimas gracias. ¡Ganamos nomás! ¡Ganamos! Chivoso temiendo de que puedo ganar. ¿Quién ganar? ¿Normal es que te he apuntado en el corazón? ¡Hijo de puta! Yo me voy a asistir de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevo! 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 El recipiente en el que estamos pesando pesa 1,50 kg. Así que vamos a restarle, o sea, vamos a pesar esto acá y tenemos que restarle 1,50 kg. Ahora vamos a pesar lo que yo no comí. Esto sería 1 kg, así que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué hacemos esto? Dale, Loki, tenés que... Dale, Loki, poné. Bueno, momento de grabar la cantidad de peso que le falta al plato de Nando. Vamos a grabarla. Llevo esto ahí. Está en cero. Está en cero. Adelante, por favor. Y... Tiene 1,298 kg. ¡Hijo, puta, Poli, vengan a los kilos! ¡Señores y señoras! ¡No! Oficialmente me convierte una vez más en el ganador de Gordo Wars. Sácame esta acá, por favor. Sácame, 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 sácame. Señores y señoras, campeón de Gordo Wars. Un Gordo Wars que me costó muchísimo. Me siento enfermo, comí demasiado, pero tengo los resultados finales. Yo comí 766 gramos del huevo revuelto más calórico. Lokiño en segundo lugar con 759 gramos. Exactamente 7 gramos de diferencia. 7 gramos de diferencia. 7 gramos de diferencia. Nando con 752 gramos. 7 gramos de diferencia también se lo quiere Nando. Y Wike quedó con 390. La promesa, la promesa del Gordo Wars. Un fracaso, un fracaso, un fracaso. Así que, 766, el mejor, el campeón de los Gordo Wars. Sí, acá me quedo. No, gané, gané, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿De quién me tocó?